Una app de pagos en Estados Unidos de estas aplicaciones que usamos prácticamente todos, pero bueno, allá en Estados Unidos todavía más, está envuelta en un nuevo escándalo. Y es que a lo que se registró ayer como un fallo, dejó prácticamente pues en una grave situación a todos los usuarios de esta aplicación. Es que recordamos, yo lo equiparo aquí a México, cuando hace un par de meses empezaron a aparecer dinero en las cuentas de Bancomer. ¿Se acuerdan ustedes? Que había gente que no tenía ni un peso en su cuenta y de repente en sus tarjetas de débito aparecía más dinero. Mucha gente pues dijo, pues aquí cayó algo, vámonos. Lo retiraron y ¿cuál fue la sorpresa? Que después se los cobraron. Bueno, aquí no, aquí fue peor. Y es que no solo, no les apareció ni un peso, sino que desapareció el dinero que tenían. Lo cual, pues bueno, es un gran escándalo. ¿Por qué? Porque dejan de entrada a una gran cantidad de americanos sin sustento y sin lana. Los ahorros que tenían se han esfumado. De esto y más nos va a platicar Aarón Díaz. Aarón, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y pues se está dando un drama en los Estados Unidos. Y es que Bank of America de la noche a la mañana empezó a desaparecer dinero de las cuentas de sus usuarios. Algo muy similar y nos recuerda mucho a lo que pasó en Argentina con el tema del corralito. Bueno, este efecto se le llama un bail-in. Cuando los usuarios salvan al banco que está básicamente en quiebra y el banco simplemente sin pedirla, sin pedirles permiso, sin pedir ahora sí que la oportunidad, simplemente va y agarra el dinero de los usuarios. Bueno, este tipo de actos, como se pueden decir o como se les podría llamar, suele darse en los bancos que están simplemente en default. No tienen dinero, no han dicho que no tienen dinero, están en la quiebra. No sabemos si realmente Bank of America está en la quiebra o no. Lo curioso es que precisamente en la gran recesión, cuando se dio en el 2008, Bank of America también sufrió de esto. También sufrió de que no tener dinero disponible y mucha gente, de hecho, parecía que había perdido su dinero. Tiempo después tuvo que luchar y se les devolvió. Algo muy similar, pero mucho más rápido que en esta ocasión. Y es que lo que sucede es que si ustedes conocen la aplicación de internet o la aplicación de pagos, no han dicho, llamada CELE. Es una aplicación que se da más que nada en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de México, si tú quieres hacer una transferencia bancaria, tú puedes hacer una a través del sistema de SPAY. Y es extremadamente rápida en la mayoría de los casos, a menos de que tengas SPAY VBA y se te caiga el sistema como el día de hoy. Pero normalmente suele ser instantánea, casi casi. En el caso de Estados Unidos, ellos no tienen este servicio. De hecho, es extremadamente lento, llega a durar una transferencia electrónica o bancaria, llega a durar hasta cinco días. Pero utilizando el servicio de un tercero, en este caso de la aplicación CELE, lo puedes hacer de manera instantánea. Puedes hacer envíos de cuenta a cuenta de manera instantánea. ¿Cuál es el detalle? Es que esta aplicación, de repente, toda la gente que estaba enviando dinero a sus cuentas de banco, específicamente Bank of America, a través de la aplicación CELE, utilizando esta aplicación, pero entre los días, entre el 14 y 17 de enero, de repente, llegaba el dinero, te avisaron que te llegó tu dinero, tú hacías tus pagos. O sea, no sé, tengo que pagar el celular, la luz, el gas, el agua, lo que sea. Lo hacías con cargo de tu tarjeta y de repente te llegaba y te cobraban porque te fuiste a negativo. O sea, te empezaban a cobrar comisiones los de Bank of America. ¿Por qué? Porque tú checabas tu celular, checabas tu cuenta y no estaba tu dinero. Te desapareció de la noche a la mañana. Aún así, ellos sí te cobraron las comisiones de no haber tenido los fondos suficientes. Y eso es lo que le pasó a miles de estadounidenses. Que simplemente el dinero, puff, desapareció por la arte de magia. Entonces, después de muchas, muchas llamadas, después de estarse formando, por ejemplo, aquí podemos ver cómo la gente estaba desesperada y había una fila enorme. Ahí se ve, ahí se alcanza a ver. Hay unos videos que es donde se ve, obviamente, afuera. Ahí se alcanza a ver cómo está toda la gente pidiendo que se les devuelva el dinero. Pero hay unos videos donde se ve que literalmente llegan así a darle la vuelta a los edificios. Bueno, pues la gente estaba enojadísima porque no podían recuperar su dinero. Pero ahorita parece que ya se arreglan las cosas. El detalle es que esto está sucediendo literalmente menos de un mes después. O tal vez acabe pasar ya el mes. Y es que hay algo que se llama una ventana de descuento. Eso les quiero hablar rápidamente. Las ventanas de descuento normalmente son una ventana donde la Reserva Federal le presta dinero a los bancos que no tengan liquidez. O sea, que estén básicamente en la quiebra. Pero no les llamemos así. Simplemente digamos no tienen liquidez de forma más técnica. Esta ventana de descuento generalmente tiene estigma porque se denota entre los mismos banqueros que si un banco tiene que llegar a esta ventana es porque le está yendo muy mal. Entonces siempre intentan no ir a esta ventana. ¿Cuál es el detalle? Es que en el último mes, en el mes de diciembre, se dispararon el número de instancias que estuvieron yendo. Por ejemplo, nada para que se den una idea. La última vez que estuvo así de alto se empezó a disparar en el año 2008. En la gran recesión. Se disparó donde los bancos a falta de liquidez iban con la Reserva Federal y decían Ey, dame lo que tengas de efectivo, dámelo ya porque no tengo liquidez y la gente me está pidiendo su dinero. Básicamente lo que fue el corralito, pero en el corralito nadie lo salvó a los argentinos. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, sí existía muchos bancos en el año 2008 que pidieron ayuda de la Reserva Federal. Ahora, tú como usuario de un banco estadounidense, si no sufriste que te quitaran el dinero, fue posiblemente gracias a que la Reserva Federal le salvó. Pero no significa que no estaban en la quiebra. Bueno, pues esto se colapsó. Después, en el año 2020, cuando empieza la pandemia, nuevamente se dispararon estas cifras. Enseguida la Reserva Federal abrió la liquidez y empezó ellos también a comprar bonos de gobierno. Ojo con eso, porque esto les brindó liquidez que necesitaban de manera urgente a los bancos. Ahorita la Reserva Federal no está comprando bonos de gobierno, o sea, no está inyectando liquidez a los mercados y al mismo tiempo está subiendo las tasas. Y ojo, porque está haciendo que las cosas se pongan de color rojo, porque se empieza a disparar y se está disparando esto. De hecho, ya se habla que 30, 30 bancos, que no podemos saber quiénes son porque ellos tienen que decirlo. Eventualmente se llega a decir a través de los reportes, pero no sabemos quiénes son exactamente. 30 bancos ya están pidiendo ayuda. Y bien, el hecho de que Bank of America desaparezca el dinero, de hecho, a un usuario le estaban diciendo que no iba a poder tocar su dinero hasta febrero. O sea, casi un mes después. Este tipo de cosas nos hace pensar que quizás uno de los que están quebrados, que no tiene liquidez, sea Bank of America. Y esto, sin lugar a dudas, puede causar una corrida bancaria donde los usuarios vayan a sacar su dinero por emergencia. Y el banco simplemente te dice que no hay, no hay dinero. Y a ver cómo lo haces, porque pues ya se lo diste a ellos y ya se lo gastaron. A ver tú cómo, de dónde lo consigues. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. Es una historia que, como les dije, por ahorita se resolvió. Pero realmente, como sabemos que si hay 30 bancos en los Estados Unidos que han pedido ayuda, no sabemos quiénes son. Entonces nos dejan en la incertidumbre y en la espera de que esto truene. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, dejen su like, su comentario, compartan para que lleguemos a más personas. También los invito a suscribirse al canal y suscribirse a mi canal de YouTube llamado Bitvenue, donde nos podemos ver todos los días. Yo los veo el día de mañana, cuídense mucho. Bye.